en el día de hoy trabajaremos las leyes de youtube en primer lugar recordemos lo que es una fuerza una fuerza es una acción física que nos permite deformar por ejemplo un cuerpo en este caso tenemos una hoja de papel y podemos aplicar presión en toda la superficie de la hoja de formarla y tenemos un ejemplo de la acción que ejerce una fuerza sobre un medio material el efecto de las fuerzas de forma este material una fuerza también nos puede servir para por ejemplo expandir un resorte o comprimir un resorte estos resortes son muy económicos de plástico los pueden conseguir a un bajo precio de todas las acciones que puede llevar a cabo una fuerza una fuerza también puede poner en movimiento un cuerpo por ejemplo esta esfera que tenemos la podemos poner en movimiento aplicándole una fuerza puede ser una esfera grande o pequeña estas acciones que se ejercen sobre un cuerpo y que cambian su estado de movimiento o su estado de reposo o deforman un cuerpo se llaman fuerzas en este caso la esfera se encuentra en reposo puedo alterar ese estado de reposo aplicándole un impulso una fuerza para ponerla en movimiento pero también la esfera puede estar en movimiento y la frenamos aplicándole una fuerza bien que nos dice la primera ley de newton la primera ley de newton nos dice que si un cuerpo se encuentra en reposo por ejemplo en este caso esta esferita esta canita la colocamos en este espacio si ese cuerpo se encuentra en reposo la primera ley de newton que es la ley de inercia nos dice que ese cuerpo permanecerá allí en reposo a menos que una fuerza lo obligue a cambiar ese estado de quietud que newton lo llamó inercia como cambiamos ese estado de reposo aplicando una fuerza ahora supongamos que este cuerpo se viene moviendo por esta superficie como pueden ver aquí el cuerpo se detiene después que la película la fuerza porque hay rozamiento entre la esfera y la superficie en este caso es una superficie metálica pero supongamos que no haya rozamiento en esta superficie que no haya rozamiento con el aire que está alrededor en el ambiente si le aplicamos un impulso a esta esfera la primera ley de newton la ley de inercia nos dice que ya seguirá moviéndose indefinidamente a menos que algo la detenga eso es lo correspondiente a la primera ley de newton sea la ley de inercia la segunda ley de newton establece una relación de proporcionalidad entre la fuerza que se aplica a un objeto y la aceleración que experimenta ese objeto la aceleración va en el mismo sentido de la fuerza por ejemplo si yo le aplico una fuerza a esta canica sobre que se va a deslizar sobre esta superficie metálica la fuerza va en este sentido y hacia allá también se desplaza la canica es decir si la fuerza la hago en este sentido la aceleración lleva el mismo sentido entonces veamos que nos dice la segunda ley de newton una lámina o un objeto que al ser impactado puede emitir un sonido algo metálico bien voy a aplicar una fuerza sobre esta esferita en una masa determinada miren el efecto un sonido le voy a incrementar la fuerza el sonido se hace aún mayor pero si incremento a humana fuerza quiere decir que esta esfera se va a acelerar mucho más que en los dos intentos anteriores y por lo tanto el impacto será mayor a mayor fuerza mayor aceleración y una prueba de que la celebración es mayor es que esto va a chocar con mayor fuerza si lo ven hagamos otro intento a mayor fuerza mayor aceleración y aquí podemos comprobar de manera muy sencilla con una esferita y con un objeto metálico donde que una placa que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales a mayor fuerza pues a uno estado fuerza 3 mayor fuerza mayor aceleración y esto es la segunda ley de newton por ley de proporcionalidad la tercera ley de newton es la ley de acción y reacción en qué consiste esta ley vamos a verlo de manera muy sencilla utilizando dos materiales de fácil consecución esta botella de plástico y este resorte que indicamos al principio que no es costoso un sencillo juguete bien la fuerza que uno aplica sobre un objeto en la fuerza de acción el objeto responde con una fuerza igual que la fuerza de reacción entonces vamos a aplicar una acción sobre esta botella práctica noten cómo aplicamos la acción sobre la botella la he deformado pero una vez que suelto y si quito la botella recupera su forma volvamos a ver la acción acción es decir he aplicado una fuerza y la botella me responde con la misma fuerza y una vez desaparece esta fuerza podemos ver la acción y la reacción efecto de la acción y la reacción la deformación y recupera su forma original una fuerza de acción una fuerza de reacción veamos este resorte lo voy a deformar un poco y aquí estoy aplicando una fuerza de acción pero el resorte a su vez tiene una fuerza contraria me voy a desplazar hacia adelante observen y el resorte va a ejercer una reacción en sentido contrario miren el efecto el resorte se recoge y si lo obtenso con un mayor grado por ejemplo aquí observe la fuerza de reacción lo que nos dice la tercera ley de newton es que a toda acción se opone una fuerza llamada reacción que es de igual magnitud pero de sentido contrario si el resorte lo expando en este sentido así ustedes pueden verlo el sentido contrario está actuando la fuerza de reacción igual cuando colocamos un objeto sobre una superficie si colocamos un objeto sobre una superficie el objeto aplica una fuerza la fuerza acción y la superficie le responde con una fuerza igual que es la fuerza de reacción así funcionan los cohetes cuando usted entra un globo por ejemplo suelta hay una evidencia de la fuerza de acción y reacción un globo es un ejemplo sencillo de cómo funciona un cohete igualmente si empujamos la pared aplicamos una fuerza sobre la pared la pared no responde con una fuerza igual acción y reacción si la fuerza que yo aplicase sobre la pared fuese mayor que la fuerza de reacción de la pared derivaría por la pared si la fuerza que me aplica la pared sobre la mano es mayor que la que puede soportar la mano la pared se viene hacia la mano pero ahora mismo hay un equilibrio estoy aplicando una fuerza de acción y la pared me responde con una fuerza igual y como la fuerza se anula es decir la acción y la reacción al ser iguales pero de sentidos contrarios generan un equilibrio hay cero fuerzas en total entonces hemos visto de esta manera sencilla las tres leyes de newton primera ley ley de inercia segunda ley ley de proporcionalidad entre la fuerza de la aceleración y la tercera ley la ley de acción y muy bien